Desde los almacenes centrales de Cruz Vermella y del Banco de Alimentos de Ourense, se repartirán a los diferentes consejos el total de alimentos enviados a la provincia por el Programa de Ayuda Alimentaria del Ministerio de Agricultura. Ambos almacenes funcionan como centros de distribución hacia el resto de Ourense. Desde aquí se entregan los alimentos a las entidades que colaboran en el reparto, que son las que hacen llegar estos productos a las personas que los precisan. Una vez completada la segunda fase del programa en la provincia, habrá repartido más de medio millón de kilos de alimentos por valor de cerca de 600.000 euros. Está previsto que el próximo año el Ministerio continúe con el programa. Se trata de alimentos no perecederos, de carácter básico, fáciles de transportar y almacenar, desde legumbres a conservas, leche, galletas, pero también muchos productos de alimentación infantil. En total, en esta fase se han destinado a Galicia cerca de dos millones y medio de alimentos. Esta ayuda llegará a unas 57.000 personas en situación vulnerable, gracias a la colaboración de 427 entidades de distribución.